Tengo tres hijos y en cada uno, en el segundo hijo he tratado de llegar a su ocasión y con la misma había llegado corriendo con mi hija y te juro que me ha dado una emoción muy grande de verla participar. Así como yo, creo que muchas madres se han sentido muy orgullosas de ver a sus hijos participar, que han hecho con muchas ganas y se les agradece como hijos que hagan eso por su mamá. Quiere un incendio tan especial que es para todas las madres. Yo les diría a las mamás que no se sientan tristes, que todos sus hijos les llevan a su corazón. Estén lejos, en cerca, todos lo llevan a su corazón. Y creo yo que no solamente el segundo domingo de mayo es el día de las madres. En cualquier momento pienso yo que a sus hijos les demuestra el amor que ellos sufren a sus madres. Muy excelente, ahorita es muy excelente. He visto el desenvolvimiento de los chicos. He visto la forma como coordinan todo, bonito, precioso. No hay palabras para explicarles cómo se les envuelven. Que los chicos se les envuelven bien. Que los chicos han encontrado mucho hogar aquí. Ya, y que sus hijos están bien, señora, su mamá. Más bien, un feliz día a todos ustedes. Pásenla bien, que sus hijos estén bien cuidados. Hermoso, me encantó la primera vez que vengo acá. Y bien, qué hermoso, me encantó. Pienso que los docentes y profesoras y profesoras se les enseñan muy bien. Y de verdad les felicito mucho. Por esas, cuando hay que le dan tantos saludos a los niños. En verdad les felicito. Y feliz día de la madre también para todos los profesores. Que apoyen mucho a sus hijos. Que les hable, que sigan adelante. Porque solamente con el estudio van a llegar a ir más lejos. Y así que les daría a todas las mamás que apoyen siempre. Y que estén listos con sus hijos, sus hijas. Para que sigan adelante. Como en mi caso, yo estaba triste en los primeros días. Pero ahora estoy contenta. Y pienso que todas las mamás también deben estar contentas. Ya que sus hijas están muy bien atendidas acá. Muy bien alimentadas. Estudian muy bien. Y realmente están muy bien. Es una actividad muy bonita. Me ha parecido, me ha emocionado bastante. ¿Por qué? Porque he sentido que los chicos han demostrado sus capacidades en el arte. Hermosísimas danzas. Ha habido festejos. También ha habido foros. Muy, muy, muy bonito. De verdad. Y estoy muy emocionada. Porque es la primera vez que me encuentro acá por el Día de la Madre. Acá con mi hijo. Y este... Y este... Les digo a los papás que están lejos. Que sé que están lejos porque yo también he estado lejos. En ocasiones. En años anteriores, ¿no? Les digo que se sientan contentos. Las mamás sobre todo. En este día que es tan especial, que es el domingo. Que se sientan contentas. Porque sus hijos acá están en un muy, muy buen lugar. Están muy cuidados. Están aprendiendo muchas cosas. Que los dejen. Que ellos... Yo sé que están bien. Yo sé que a pesar de la distancia, ellos los aman. Los aman con todo su corazón. Y se siente acá que los chicos han demostrado. Y a pesar de que su papá está lejos, ellos están contentos porque ellos están acá con un fin, con un lamento. Y que mamitas, que este domingo lo pasen lo más bonito que puedan pasar. En unión de sus familias. Y sus hijos están lejos, pero ellos no les han olvidado. Ellos los tienen presentes en su corazón. Los aman. Y ellos están acá porque quieren superarse. Y porque quieren estar orgullosos de ustedes, madres. Que somos la responsable de la formación de nuestros hijos. Porque el domingo son amigos argentinos. Realmente están en Perú. Y viniendo al colegio también. Que es un orgullo estar en este colegio. Va a ir a representar a la FIEP. La chica. Que no se preocupe porque sus hijos están muy cuidados acá. Sus hijos acá están pendientes, sus hijos. Yo lo digo por experiencia porque él mismo está en quinto. Y el colegio te brinda lo mejor. Alimentación, comida, vestimenta. Y cuidado más que todo del alumno. Y se sienten. Al comienzo sí les afecta como todas mamás. Pero yo he pasado por eso. Y créanme que es muy bonito. Acá sus hijos son lo mejor que el colegio les va a dar. Y siento orgullosa de estar aquí.